hola amigos esto es otra edición de gude la copia de bardock no mentira les traigo en esta continuación digo continuación porque se trata de nuestros amigos bots los bots vivientes aunque yo lo llamaría super bots porque su inteligencia artificial no es lo bastante buena a pesar de que mejora mucho a diferencia de la normal bueno esta es la segunda edición como ya dije voy a traer las tres ediciones y vamos a ver qué pasa aquí como pueden ver mi equipo es medio medio confiado o medio no escogió ningún support ya que creen que da lo mismo total estamos jugando contra bots y me tocó un veigar al medio cosa que es bastante si el veigar normal ya es difícil cuando es let game no sé qué cresta va a sacar este enano pero no debería perder no deberíamos perder además tenemos un talon que es conocido por ser anti anti mago diría que talon va a matar a veigar va a matar a anny a zaira pero tengo curiosidad por saber qué va a pasar con las habilidades de estos si el nivel 1 ya está en op no me imagino que va a pasar ahora espero que esté súper interesante y sobre todo divertido para ustedes este amumu también si ya es op es bastante duro etcétera no me imagino que pasa y acá tenemos una curiosidad un wukong o sea un wukong yo por lo que sabía en este modo los piks suelen ser siempre mágicos siempre son mágicos o generalmente son mágicos no me había topado hasta ahora a pesar de que he jugado una sola vez pero me han dicho varias veces que la mayoría siempre son mágicos así que vamos a ver qué es lo que pasa con el wukong voy a estar al pendiente de él vamos a ver esto debería estarse viendo espero que se esté viendo y bueno ahora a esperar nada más y bueno ahora a esperar nada más nada más pero también controla va a cortar las venas Annie va a quemar la casa Wukong va a hacer cagar el mundo ay dios mio que se demoran se demoran riot please hasta para eso hasta para eso se demoran no esta para cargar milagro bueno amigos al fin vamos a comenzar con esto esta faena bueno en caso de que pierda ustedes saben esto será eliminado no mentira si pierdo no importa pero no si realmente si pierdo voy a tener que eliminar este video asi que no se para que lo digo de todas maneras no van a saber no queda mas que eliminarlo ya que si pierdo va a ser un video mas en vano porque queda nivel 5 asi que si pierdo en el nivel 5 ese sera subido de todas maneras pero acá no puedo perder no es que crea que vaya a perder tampoco pero hay que darle espacio de las probabilidades asi que partamos con esta faena asi que partamos con esta faena con topper esperable con una saque a ver veamos sus habilidades a ver si pueden detenerme a ver si tienen dos pasivas a ver si puede detenerme a ver siessa a ver si puede detenerme a ver si puedo detenerme a ver si hay reparos generar plantas de disonancia por la campeona de mi a su alcance no 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 eso ya omg tiene tornado que esta campeona invoca remolí no pero qué qué op ya ya me di cuenta o sea todos deben tener dos pasivas en este momento bueno mientras no esté a rango todo va a estar bien en este rango de esas maquiavélicas habilidades ya voy a quemarlo todo también ese trozo oh my god es una pasiva de chivana combinado con la pasiva de su oso tibers qué bestialidad pero no debería pasarme nada si no me acerco lo suficiente así que estoy entre paréntesis fuera de peligro si se guardar el rango necesario vieron ya está a punto de morir tomo parezco medio no porque no farmeo bien pero estoy preocupado de matar al enemigo más que farmear como esto es un caso excepcional obviamente me fijo más en el enemigo que en el farm que agresiva todo un mundo con el cual jugar me parece que hizo hizo recall e ir a revisar por si acaso lo debe estar haciendo ahora primera buena señal de que puedo ganar siempre hay que hacer recall pero en el momento oportuno cuando la línea se deja pujada y cuando se tiene suficiente oro para comprar los ítems así que un punto a mi favor no creo que haya sacado mucho oro como para comprar algo tan bueno exacto solamente compro pura mierda que ni stun yo también pero deja de seguirme qué mierda deja de seguirme si no hubiera una torre me sigue hasta la base por dios que agresiva que agresividad nooo ahí se evitió todos los minions pero que puta mona más molesta mis compañeros yendo son re duros y que lo digan que mierda de tener kilo y kilo de resistencia mágica para que eso no le haga casi nada ya ahora sí voy a alcanzar a comprar necesario primero que nada sobre todo esto es una excepción que hago me voy a terminar comprando este ítem ya que son cuatro mágicos y obviamente sé que en este modo suelen ocuparse los AP el enemigo ha muerto un aliado por fuerza de bondad ese Wukong obviamente se lo echó uno versus un asesinato versus otro asesinato si eso es cierto estoy de acuerdo Wukong nos va a huevear toda la partida con su con su invisibilidad y con su invisibilidad al mismo tiempo pero por dios déjame farmear mendeja déjame farmear pero que puta más pesada malcriada ya con ultis estoy frita igual son medios tontos extrañamente creo que no sé si habrá sido la morgana o o es la ANI la que como ya es me apenca porque no encuentro que pega mucho no no flash gastaba para nada una lástima esto está medio fome era un mayor desafío en el nivel 1 de los bots contra una morgana por lejos no sé si serán si yo creo que más que nada era la habilidad extra que le habían puesto la ANI no me sorprende mucho incluso creo que era un poco mejor la ANI de bots nivel 1 que esta pero bueno ahí vamos a ver qué pasa más adelante cuando se junten cuando hagamos las team fight a ver qué lol ya otra cosa nueva aquí qué OP que haraz man ese haraz que tienen no sé para qué compro ward pero la última vez se habían gankeado esto estos bots en nivel 1 mejor prevenir que morir en vano que mierda eso porque que se quema la torre no entiendo será su habilidad pasiva esa que se quema la torreta dragón chidi mi equipo la está cagando parece que no se están comunicando bien pero yo lo que es yo voy a ganar mi línea como el 90% de las veces que juego normales y clasificatorias nadie en bot puede que me ganken vamos a ver si son tan inteligentes no la cresta con tu habilidad pasiva asesinato torpe mmm que fácil me están decepcionando se supone que esto debería ser mucho más difícil o tal vez me tocó el bot más fácil también yo no entiendo como no pueden ir no tiene la pasiva de panteón que chucha pero si tenía otras pasivas y cresta no entiendo nada ay carajo se me olvido comprar ay que estoy haciendo se me olvido comprar 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 la hueadita esta porque me ve más mana no me canso mi potencial no tiene de límite Renekton dice la concha de tu madre encima de Renekton de seguro el talon sobrevivió porque aprendí a usar al Renekton como saco papa le hice un stun sin querer queriendo pero fue sin querer queriendo muere perra toma mis pelotas parece que necesitan ayuda ahí abajo y yo voy a ser su superhéroe en esta ocasión muchachos nooo el weón bueno ya me esperaba algo parecido un desafío después de esto toma oh pero que nooo ya te agasta igual toma weón y tú también ven para acá no crees que te salga ah no tiene mucha vida ah ya empezaron con la weón esa eso es lo que digo eso empiezan a hacer empiezan a hacer split push estos weón se separan nosotros empezamos a atacar un lado y aparecen dos o uno en otro lado y empiezan a botar las torres pero que hijo de puta más grande oh los weones ya bien dale dale cuidado pero pero que crees esta si estoy en la como esta weona que se cree weón esa weona que que aparece en Batman que saca plantas por todos lados o sea que chuch o sea que chuch no me acuerdo como se llama y se llama Mumu se corta las venas weón tu torreta ha sido destruida nooo que wea dejó los ya deja a los weones a los minions llorando nooo no 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 amigo mi dodge mi dodge mi dodge me salvará mi dodge mi dodge me salvará no 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 la caballería no 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 ni ni ¿si ya me caché esta ahi oh el maricón no ahora tiene la wea de warwick que mierda nooo pero que op weon no culiao la cago ya gala tu soy anti magia weon dale bien oh los weon es dos pila cagan ya me da ya me da cagadita ahora se esta poniendo mas divertido nooo es el ulti del twisted faith what the fuck what the fuck pero pon la cresta dejen de puchar malditos homosexuales no parin parin ya boom bang ding bien 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 no fue necesario usar mi ulti puto veigar otra vez ya vamos a seguir puchando nomas hasta cagarnos todos sus bases que vamos adelantado los vamos a obligar a que retrocedan si nos van a cagar toma asesinato doble enemigo asesinato doble enemigo van cambiando y no se sabe que van a aparecer después de los dos minutos osea que shush ya ya a ver a ver a ver a ver ya tienen magia bastante ya creo que es momento de no igual me falta magia si si es momento de por lo menos tener eso mínimo más adelante ya compraré el resto el ítem completo que cresta se fue de cabeza se están diviando llega 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 ay la wea no no ahora era la pasiva de chac o sea el la wea de chac o no pero que cree esta creo la wea OP vengan vengan mi cuadra quiero mi cuadra pero que vale no voy non no no sí sería mi cuadra mi cuadra mi cuadra mi cuadra mi cuadra ahora el broche de oro sería que sacaran el varón ahí sí que me sorprendería bastante verlo en varón sacándolo ahí de lo más bien y que nosotros no nos enterara con eso me conformo mínimo una lástima porque si no van a terminar perdiendo vamos a sacar el blue por la cresta agarró una sí, tranquilo, sé que tengo que ir a atacar ahí eso, teleport, alguien aprendió eso, obviamente teleport es muy efectivo contra estos estos bots individuos objetivos ultra poderosos ya, te fuiste de seguro un veigar está cerca, sí, ahí está pero no importa, no estoy ni ahí con el veigar, nosotros vamos a ganar y vamos a ir por objetivos bien, otra ayudadita, vamos Valtor, Valtor, rápido, cabrón wow, medio rango wow, medio rango wow, medio rango oh my god, oh my god, no ya, es el momento, ahí sí yo ves, que OP tiber varón tiber varón no sé si se lee bien ahí pero lo que escribí es que tiber varón porque no se lo comen como en el videoclip de lol se acuerdan de ese vídeo cuando sale Trindamer, casi al final contra Garen, etcétera aparece varón y se traga se traga tiber al toque, al tiro no necesito super poderes para ganarle un bot what? doble oh my god oh my god lol excelente, excelente noooo me echó un topo en la cresta como no lo no lo anticipé fuck como no lo anticipé al huevon y no 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 dale 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 un poco dale 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 por la cresta pero que habilidad me hecha de puta esa se juntaron bien ya llego yo y ganamos apurate 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 uy caesan duro que gay solo eso que gay u no 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 lo esquivo flechando igual moriste. Oh my god. Sus habilidades expansivas son demasiado OP. Vamos ejército de minions. Tanto minions me recuerda a Starcraft 2. Parecemos Zergs. Esta no es League of Legends. Esta es Starcraft 2. Y nosotros somos los Zergs. Ya. GG. GT for one. Oh. Bueno mierda no. No. Gana, 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 gana. No. Me están moviendo. Si estamos al lado. No. Pero que estupide. Ay. Ya se están. Ya están llorando. Ya están cagando. Estos buenos están llorando. Se nota. BOTS. De Latinoamérica. No. No. Mamá. No. No. Mamá. Esto no se terminó. De los errores se aprende. Bueno. Si fuera en todo caso más latinoamericano. Ahí habría. No. Ay. Que el lugar me dejó solo. No. Malifico. Pero bueno. O por ahí diría. Ya boludo. Me dejaron solo en todo hijo de puta. Deci. No. Es que se pueden detenerme. Eh. Por que me compró. Osea. Vamos por esto. Osea. ¿o no? ya, aburrete, o si o no terminemos con esto, hacemos varón y GG falta una AD dale, dale, antes de que nos piden, no creo que haya una idea, vamos si, un katanope no, si, cuidado no, dale, matalo, matalo ya, cagaste, bien, vamos, vamos cabro, a ganar por mid los otros protegen nuestra base toma op, cindro op yo me llevo el inhibidor ya, GG ah, ya GG GG, bien, bien, no me pesquen todo lo que dije que iba a perder y todo lo que podía perder, no, no, ese güero era una broma bueno muchachos, esto fue el segundo video de bot nivel de dificultad 2 y próximamente yo diría que el jueves estaría siendo el último video de nivel 3 ya que mañana por cierto, voy a promocionarlo inmediatamente que no corresponda en este video vamos a ir al monitor voy a promocionar inmediatamente lo que se viene mañana se viene Hearthstone Naxxramax la nueva la nueva aventura de Hearthstone esta aventura consiste en 5 alas y cada ala, excepto la primera que va a ser gratis van a costar 700 de oro por ende el cálculo es de 2800 si ustedes logran tener 2800 de oro más o menos van a poder lograr comprar las otras alas así que empiecen a juntar oro aunque ya es bastante tarde para decirlo pero luego queda un mes que va a ser el mes libre de la primera ala y van a salir las otras que se puede pagar dinero real o el dinero del juego que es oro se gana haciendo misiones acá podemos ver que ya el martes 22 de julio a partir de las 12 de la mañana horario, verano, pasivo ya veremos acá nuestro periodo de mantenimiento claro mantenimiento ¿por qué? porque va a empezar maldición de Naxxramax 22 de julio como pueden ver ahí así que lo promociono en este video inmediatamente y estaré haciendo un video exclusivo de esto ya que yo tengo los 2800 de oro también estaré haciendo los videos de las otras alas cuando vayan a medida que vayan saliendo y esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video cualquier sugerencia no sé hablo muy bajo hablo muy penca no sé poco chistoso háganmelo saber estaré subiendo este video dentro de poco a mi canal de youtube y bueno todas las críticas son bienvenidas y si me quieren putear también me da lo mismo pero agradecería que las críticas fueran constructivas para así yo poder mejorar mi canal y que me vaya bien por mi propio bien gracias y adiós gracias